La Federación Internacional de Automovilismo le dio vía libre al Autódromo de Antioquia, que se construirá en el municipio de Bello. Los directivos de la FIA le entregaron la homologación y los diseños al gobernador Luis Pérez Gutiérrez. El nuevo avance del Autódromo de Antioquia contiene dos noticias. La primera noticia es que la FIA, o la Federación Internacional de Automovilismo, nos entrega la certificación del proyecto. Y lo segundo es que Viva confirmó que hoy mismo se abrieron ya la licitación para construir, para que se presenten los aspirantes a construir el Autódromo. Precisamente los directivos de la Federación Internacional de Automovilismo ondearon la bandera verde para homologar los diseños del nuevo escenario. Que tengamos unas carreras de la Indy, que se puede tener la Indy Light, que podamos tener Fórmula 4, que tengamos Fórmula 3, que tengamos la Nascar América. Primera certificación que complementará la licencia al finalizar la construcción. Cuando se termine entonces ya no estamos dando una autorización, sino damos una licencia que se las podemos traer directamente al gerente o al gobernador o a quien ordene la autoridad. Ahora el Central Park espera la visita de la Federación Internacional de Motociclismo.